Reciente diagnostican, preguntan mucho por qué, mucho, mucho, me culpé mucho por mi edad, porque algo hice mal, algo hice mal, pero el doctor me decía, tranquila, una chavita de 20, nadie sabe por qué es el autismo, o sea, una niña puede tener, una chavita de 20 como una mujer de 40 puede tener un niño con autismo, o sea, no te culpes, son circunstancias, el autismo no se sabe de dónde viene. Entonces, sí, claro, 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 te enojas con el patrón, te enojas con Dios y le dices, ¿por qué? Hoy por hoy, ya no te preguntas por qué a mí, para qué a mí, o sea, ¿por qué yo? Pero ¿por qué yo? es ¿para qué a mí? No te voy a decir que mi vida es color de rosa y decir, ay, sí, ¿para qué a mí? A ver, vamos a disfrutar, no, hoy quizás sea porque a lo mejor por lo que me dedico, a lo mejor puedo ayudar a más personas.